Bienvenidos como siempre a un nuevo video, ya estamos en nuestro rinconcito y comenzamos de esta manera. Hoy vamos a preparar un rico plato, también un plato bien saludable a base de pescado, yuca y esta hierbita que muchos no conocen, muchos conocen, se llama berros, como una ensalada de berros. Y empezamos, acá ya tengo pescado y yo tengo aquí yuca, voy a utilizar dos yucas grandes, vamos a hacer pescado a la plancha, una comida bien saludable, bueno siempre saludando a los que nos apoyan y los que nos colaboran, los que se ocupan de nuestra vestimenta, telas berito, boutique berito, y los que nos acompañan como siempre con las hermosas ollitas, son las importaciones Kiara, para toda la mujer que le encanta cocinar. Yucas que traje son los yucas, voy a partir, están muy duras, espero que estén ricas, bueno últimamente me toca yucas muy duras que no puedo hacer coser, vamos a pelar, listo así, y sucesivamente todo vamos a pelar enseguida y vamos a poner ahí. Bueno a veces nos engañan las caseritas también, cuestión de yuca, bueno ahora ya me enseñaron el secreto, hay que, un pellizconcito hay que darle cuando estamos comprando, probar que sean, hay más que no sean dulces, esos son las harinosas me han dicho, esperemos que sea así, y cuando está fresco es fácil también de pelar, son fáciles de pelar, no, porque a veces las yucas son duras, ya lo he lavado, lo voy a partir, aquí sus raíces si gustan pueden sacar, miren facilito se ha partido, bueno aquí todavía su tierrito está quedando, vamos a sacar, y esto vamos a empezar a hacer, coser, vamos a hacer una comida súper saludable, solo pescado a la plancha y una ensalada, pueden preparar eso también, la casita, siempre para compartir con la familia, aquí tengo ya una ollita que está hirviendo ya, agua directamente, lo voy a volver a colocar, listo, ahí dejamos coser, cuando ya, después que haya hervido largo rato, vamos a colocar un poco de sal, ahí está, lo voy a tapar y lo dejo, vamos a preparar este pescado, este es el tamba aquí, también conocido como pacú, conocen acá, ya tengo lavadito, ya les he sacado las escamas también, son pequeñas nomás, depende de ustedes, el tamaño que quisieran, pueden cocinar también, bueno, yo traje harto pequeño esta vez, lo vamos a condimentar con simplemente sal y un poco de limón, pimienta negrita pueden poner, todo depende del gusto, y vamos a hacer coser en esta planchita, estas son las planchitas que harán, bueno, ya verán como nos va acompañando día tras día en nuestra cocina, son muy buenas estas ollitas y no se pegan por si acaso, y verán, a ver, si se pega ya saben, entonces vamos a condimentar con un poco de sal, yo lo voy a poner, ya con la mano vamos a agarrar sal así, si gustan, depende, como les digo siempre, pongan comino, pimienta, ajo, todo lo que quieran, yo voy a poner un poco de sal, a gusto, y unas cuantas gotas de limón voy a poner también, no había un limón de piedra mejor hoy, así, voy a poner así, si me gustan todo, pueden poner con pimienta negra, también se llama, todo es a gusto, con sus grasitas, por si acaso he dejado, no vamos a utilizar, botar las grasitas, y un poquito de aceite, voy a poner la plancha, ya está, vamos a dejar que un poquito se esparce, y veo que ya está, a ver, ya está caliente, vamos a comprobar, oh, ya está caliente, lo primero que voy a poner yo es del lado del cáscara, así, así, después lo voy a botar, ahí lo dejamos cociendo eso, y hasta mientras vamos a, que sucesivamente lo voy a preparar ahorita, también todo esto lo voy a condimentar con sal y limón, como les dije, puede poner pimienta también, depende del gusto, y hasta mientras preparamos la ensalada después. Vamos a lavar estos verros, estos lo llaman verros, estos, donde hay requerido de agua, en esos lugares hay, estos son hierbitas, también ahora ya se producir en los viveros, estos son verros, tiene yodo, hierro, vitamina A, C, D, y es muy bueno, puedes utilizar en ensalada, puedes comer en sal, o esto así, ya depende, pero siempre hay que lavar muy bien, es casi similar, como una carne, entonces es súper, súper agradable, y preparamos, y bueno, vamos a estar dejándonos, nuestro colchado está, está empezando, si tienen una tapa, pueden taparle, ahí está, mira, arriba ha empezado a brotar un poquito de, sangrecita, agüita, ha empezado a poner, este pequeño más que voy a colocar aquí al medio, el pescado la plancha, bueno, vamos a, lo primero que vamos a hacer, es volcar nuestros pescados, ya está, vamos a hacer, ahora está, ahora sí, esa otra parte lo voy a volcar, lento, 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 no más lo aposé, y hasta mientras sigo preparando nuestra ensalada, de rosa, ahí está, simplemente voy a sacar, es así, hojitas, es como lechugo, voy a sacar sus tallitos, porque si lo dejo tallos más grandes, capaz, se estén atorando con sus tallos, mis hijos, y vienen también hojas más grandes, esto son hojas, pequeñas nomás, y es muy delicioso, por si acaso, ya saben, cuando vean esta hierbita, la cancha, algún lugar, caseritas, berros, compren, se consuman en ensalada, podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, esos tallitos, podemos hacer otras cositas, en otro video les estaré explicando, bueno, le he sacado todos sus tallitos, son casi medioambiente las hojas, le he dejado, miren, siempre hay que lavar, puede haber otras hojitas, pastitos, lo que sea, entonces siempre hay que lavar, no, después ya está, así, nuestra yuca también ya coció, ahorita vamos a, terminar de cocinar, nuestro rico platito, pescado a la plancha, con ensalada de berros, bueno, he puesto cebolla, un poco de cebolla le he puesto, tomate voy a poner, que no se puede faltar también, la yacta, la quilquiña, quilquiña más vamos a poner, a nuestra ensalada, y las cascaritas, yo voy a guardar para las plantas, dependía del gusto, ahí voy a poner, yo, tomate, a mí me encanta, como lo digo, en las ensaladas, me gusta, consumir culandro, le vamos a poner un poco de culandro, también para darle un toque, saboroso, a nuestra ensalada, ahí están las quilquiñas, voy a sacar las hojitas, y recomer las hiervitas, hay que aprovechar, de comer todo, 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 pero casi ya estamos terminando, de hacer lo que hacer, y para acompañarlo, vamos a hacer un rico refresco, de frutilla, bueno, voy a poner esa agüita, de canela que tengo, también voy a agradecer, siempre, por esa hermosa licuadora, con la empresa, Equinport, ahí dejamos igual, los contactos, cualquier duda, pueden, llamarnos también, o escribirnos, o manden un mensajito, un mensajito, les vamos a estar, respondiéndole, y en esta oportunidad, también queremos saludar, a nuestros buenos amigos, los de YouTube, que nos siempre andan siguiendo, a Juan Chia Arismi, a Gina Villa, también a los del Facebook, a señora Alfredo Suárez, y señora Benigna Amurrio, muchas gracias por seguirnos, y saluditos a todos, saluditos, ahí están, nuestros refrescos, de frutilla, pueden embolsar, con azúcar morena, se gusta un poco de stevia, o los que no consumen azúcar, simplemente también, así pueden consumir, porque eso tiene ya, su dulzor de, la frutilla, no, ahí está, rico, nuestra garapiña, parece, y vamos a empezar a, servir, empezamos entonces, a servir, a servir, todo, yo voy a llevar, en uno, ahí están nuestros pescados, a la plancha, parece como si hubiéramos hecho, a la parrillita, muy práctico, esta planchita, como vieron, y está bien, de tostadita, también de salado, está nuestro plato, yuca, pescado, y una ensalada, de veros, y con, acompañado de un rico refresco, de frutilla, como vieron, con un poquito de canela, ahí está como nos quedó, mira, delicioso, la planchita, muy especial, no se ha pegado nada, lo único, nos toca ir a limpiar, para limpiar, también son muy fáciles, son las cositas, amigos, amigas, espero que les haya gustado, ahora sí, yo me despido, espero que puedan preparar, este rico patito, te ven en la casa, mire, bien práctico, y súper saludable, súper, súper saludable, con la ensalada, de veros, estas plantitas, mira, tan ricas, solo, yo voy a poner, un poco de vinagre, un poco de aceite, o sal, y a servirse, y con esto, me toca decirles, hasta el próximo video, cuídense mucho, saluditos para todos, ¿Cómo se trató, que dará una mirada?